¡Tauro! Bienvenidos a este tu canal con las cartas españolas, las cartas que estaré leyendo para ti para finales de abril. Así que vamos a ver lo que sale para ti, Tauro. Te invito a que te suscribas en este canal para que seas parte de este canal y no te pierdas ninguno de los videos que estaré haciendo para ti porque hay varios temas que voy a estar tocando con ustedes, ya que me han pedido diferentes temas, así que yo los voy a estar con placer. ¡Tauro! Tu primera carta, el número 8 de oro, identificando que se va a resolver tus preocupaciones laborales o económicos. Sale al lado de un 9 de espada. Eso indica que estás preocupado, estás en un punto que te preocupa algunas cosas, a pesar de que tú tienes esa paz de resolver las cosas con mucho cuidado y con mucha fe, porque eres un signo que estás lleno de fe y con mucha fuerza espiritual. También puedo visualizar a una persona arrepentida por haber calumniado en tu contra. Esta persona me sale con el número 10 y el 9 de basto. Esa persona ha calumniado, ha dicho algo de ti que no es cierto. Y bueno, esta persona parece que no la está pasando muy bien y se está recordando de la injusticia que pudo haber hecho contigo, Tauro. También veo a esa persona que se reunirá contigo. Una persona que está supuesta a ayudarte. Aunque tú necesitas su ayuda, tú te vas a sentir mal con esa persona y vas a tratar de rechazar la ayuda de esa persona. Para no sentir ninguna humillación o no sentir una molestia con ella, ya que esta persona querrá poner difícil esa ayuda o esa interacción contigo. En el amor veo una persona que tratará de llevarse contigo muy bien, de comprenderse. A pesar de que sale un número 7 de basto, una carta que tratarás de comprender. Según esta carta, tú estás tratando de comprender los problemas que hay en el amor o la función, pensamiento de esa persona que te interesa. Y para los solteros se puede entender que hay una persona del pasado con un comportamiento erróneo, el cual estarás muy enterado, Tauro. Puerta abierta para ti, veo mensajes, llamadas y personas que usarán conciencia ante situaciones que estás pasando o que personas allegadas a ti están pasando. Entonces veo personas preocupándose y queriendo unirse contigo. También puedo ver ese cambio, el cual puede ser mudanza o simplemente un cambio dentro del hogar físicamente hablando. También veo que estás un poquito sofocado, hay muchas actividades que tú has querido realizar y el sistema y la situación que hay ahora mismo mundialmente está haciendo de que tú te cohibas de ser tú. Tú eres una persona que tiene mucha energía y a pesar de que tú amas el hogar, eres hogareño, estás en un punto que no soporta mucho tiempo el encerramiento. Tú necesitas convivir, tú necesitas recargar tus energías de la naturaleza. Y se ve en la carta que estás un poco desesperado, también habrá una noticia acerca de una persona que tendrá un problema de salud. Esta persona no estará en emergencia, pero sí te dejará saber de su problema de salud y entre estos también hay un problema de depresión. También veo a esa persona clara o blanca de color en la piel que te hablará de un dinero o de un gasto necesario para llevar a cabo una función que te interesa llevar o resolver. Y por otro lado, veo a esa persona oscura de color en la piel queriendo resolver un problema o un malentendido y tus pensamientos estarán positivos para conllevarte con esa persona. Esta persona de pronto puede ser alguien que está alrededor o puede ser una persona que ha interactuado contigo de forma muy cercana. Y por último, el número 2 de oro y 7 de oro, identifica ese dinero que llegará a ti, que te dará paz, el cual podrás ausar de gran influencia para resolver algunas situaciones que están pasando en tu vida en este momento, Tauro. Te veo éxito y desenvolvimiento y muy pronto se normalizará todo y tú podrás hacer tus planes, tus viajes y todo como tú lo quieres hacer. Te invito a que te suscribas en este canal para que no te pierdas los próximos videos que estaré haciendo, ya que ahora estoy haciendo nuevos temas. Así que te invito a que te suscribas, que Dios te bendiga, que sean abiertos todos tus caminos.